El 17 de marzo de 1953, nace en la Guajira colombiana, el cantante y compositor vallelato, Romualdo Brito. Cariñito, esposa mía, estrellita de mi destino. Llegó tu marido, hija, llegó tu marido, abreme la puerta negra, te quiero abrazarte. Grandes artistas grabaron sus composiciones. El día en que me entregues tu cariño, campana sale, el seguro repicará. Hay de comenta por la calle, sé que yo hoy que estoy quedado, pero yo como callado, dejé que la gente hace. Mi Dios, me enseñó que la vida, es más fácil vivirla, sin odios ni rencor. El mismo con su voz y su talento, grabó otras canciones. Muchachita, tienda como un gorrión, que por la mañana, cantará una canción en mi ventana. Me dejé mi partir, y el amor en mi silencio se hizo llanto. En las páginas del diario de mi vida, tu nombre está escrito en letras rojas. Hoy celebramos un año más de vida, del referente de la música vallelata, Romualdo Brito. Que te perdone yo, que te perdone, como si yo fuera el santo cachón.